Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y este es perfecto super genial en este gran dia chicos Entre nosotros encontramos un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy estan bastante bueno bastante interesantes Y bueno cracks pues antes de comenzar con la informacion los invito a que se suscriban al canal Si aun no estan suscritos se que eran parte de las personas que ven los videos no estan suscritas Entonces anda bro apóyame con tu suscripcion que tambien estamos a nadgar a los 30.000 suscriptores Fuera de eso comenzamos con la informacion y primero tendriamos el evento de Venom vale Pues destacando estas misiones que recuerden cracks inician el dia 1-3 Ojito Garena queriendo augurear a la gente 1-3 de Octubre Por lo cual pues es el miercoles Lógicamente ahorita no te va a contar estas misiones y pues reclaman los token hasta el dia miercoles Para que sirven los token pues simplemente canjear el gran reciclaje Pero vaya pues es una conversion donde van a dar todo gratis Entonces creo que es la primera vez que pasa eso y va bien También esta cajita que viene siendo tambien un reciclaje pues ya se ha mostrado Y fragmentos universales vale recuerden dia miercoles es cuando ya puedes hacer misiones Y canjear cosas ok y al igual tendriamos este inicio de sesion para reclamar este casquito Pues tambien un reciclaje pero pues bueno esta bien es gratis no Pues por llegar a 3 millones de vistas eso por lo que se dice es meta global de acorde a la pelicula ok Pero bueno y ya por otra seccion tambien tendriamos el evento web Pues vaya de esto no hay que destacar tanto Porque pues ya lo platique el dia de ayer como funciona Pues destacando las recompensas obviamente en cada nivel Vas a ir derrotando al jefe por así llamarlo Y vas a reclamar cosas y en el 4 es donde tenemos la motocicleta Pues obviamente tienes que ir atacando Aqui nos dan distintos golpes gratis Pues le vas a ir quitando daño y vas a ir bajando la vida Y asi de facil es como funciona Lógicamente como les dije ayer tambien tenemos misiones para reclamar estos token Es la unica manera en el cual pues podemos reclamar Ya sea por tareas por invitar o ya sea por tareas diarias no Y ya con estos token pues gira vale Asi de facil es como funciona este evento vale Pues nada asi es como funcionan estos eventos Pequeña colaboracion pero pues todo gratis va bien Pues tengan estos detalles en cuenta Ya por otra seccion tambien tendriamos este tema Y es sobre el modo de mascotas tipo Fall Guys Ya sabemos de esto que salio en los en el cielo avanzado Ya hace algunos meses bro Y bueno muchos de ustedes han estado preguntando De cuando sera el ingreso de ese modo de juego Que si ya hay informacion oficial Y no cracks todavia no No ha salido en ninguna region por lo cual Pienso yo que en esta actualacion no va a salir Posiblemente sea porque le esten rediseñando Algunos detalles A lo mejor algunos bugs que tenia el modo de juego O simplemente garena quiere esperar a una fecha mas prolongada Pero si es eso lo que hay hasta el momento En cuanto a la informacion vale Ya por otra seccion tambien tendriamos Algunas skins de trajes Que van a estar llegando en breve a la TAM Que pues lógicamente no han llegado Pues tendriamos esta que vendria siendo Una skin masculina La cual lleva por nombre Caberina Algo asi no verdad Pues una skin que esta muy epica bro Osea en varias regiones Digo en real de tokens En otras en ruleta magica Ya hace tiempo la TAM Pues otra vez estamos atrasados Con eventos Pero pues vaya Esperamos si ya llegue pronto Steam Este skin en cuanto a eso Pues va bien verdad Otra skin que tambien estaria llegando Vendria siendo esta La cual pues viene siendo Manol Manil Grau Quien sea que dice ahi Pues si Este skin que igual Viene siendo una skin muy urbana bro Muy al estilo como se viste En los puertorriqueños Pues esta bien Aqui la skin esta buena Es sencilla Pero con flow A mi lo que me gusta mucho Son los tenis bro Muy al estilo Nike bro Asi rojos Muy epico la verdad Pero bueno pues si Esperamos si llegue pronto esto Pero bueno Otra skin tambien tendriamos esta Que vendria siendo un torso bro Un tatuaje Y esta pues como que de un dragón No hay color rojo Pues va bien no A final de cuentas Son cosas pequeñas Pero pues que a mas de una persona Si les van a gustar Verdad Otra cosa que tambien tendriamos Vendria siendo esto Y ojito con esto Cracks Porque pues tenemos Una gorra angelical Y un tapabocas angelical No es la primera vez Que hablo de esto Pero muchos de ustedes Me preguntan Sobre si es posible David De que algun dia Este llegando Algo asi A lo mejor No el diseño tal cual Porque pues vaya Son texturas Como menciona En la marca de agua Pero si a lo mejor Que salgan igual Un tapabocas angelical O una gorra angelical Yo apoyo la idea bro Pero vaya Simplemente les queria mostrar Esto tambien En caso que pues tenian Esa duda tambien Como mas Pues simplemente es eso Vale Pues tengan en cuenta Todas estas skins Tendriamos este detalle De la region de indonesia Y vemos que estan llegando Estas dos skins de armas Tanto de la parafall Como de la max 7 Atributos pues ya hablados Atributos muy aceptables Pues en evento de cartas No asi de facil Gente les paso Esta mostrar Porque es información Anticipada De que es muy probable De que estas skins Lleguen de la misma manera A nuestra region Que ojo En otras ya ha llegado Y llego el ruleta magica Que vaya Es el mismo Es lo mismo que te gastas El mismo formato Solo que pues Distinta interfaz No pues si Asi es como llegaria Gente estas dos skins De armas Llegarian en breve Para la TAM Por otra seccion Tambien tendriamos Este detalle Y es la region De la india Vemos que esta llegando Este skin de la woodpecker Hechizo despiadado No pues atributos Aceptales Un diseño muy bonito Y miren El espacio esta a mostrar Porque posiblemente Llegue de la misma manera A la region de la TAM Porque digo Porque a muchas regiones Tampoco ha llegado Pero a las que si ha llegado Ha llegado de la misma Manera como ruleta magica Entonces por eso les digo Posiblemente llegue asi Pues aqui nos dan Un giro gratis Vamos a ver Imaginate sacarla Me haré una caja de armas Bro Bueno Me equivoqué Un dique de diamante Pero pues vaya Son cosas gratis Y va bien ahi Pues si simplemente Pendientes cracks Porque esta skin Ya estaria llegando En breve A nuestra región Pues tengan Esos detalles en cuenta Ya como siguiente Novedad Tendriamos el regreso De la skin De don muerte Ahora por el tema De las fechas De halloween Y el dia de muertos Pues si Es una skin Que estaria regresando Muchos de ustedes La han estado esperando Ya regreso Si mal no recuerdo Una vez Pero vaya Ya no ha vuelto Ya hace tiempo Entonces si gente Esta skin de don muerte Va a estar regresando En breve Vale Otra skin Que tambien llegaria Con tema de halloween Regresaria Vendria siendo Esta masculina La cual pues tiene Un diseño agradable No Tambien me esta regresando Porque el año pasado Que llego No ha regresado Desde esa vez Entonces tambien Muchos de ustedes Me cuestionan Sobre si hay Informacion o no No hay informacion Oficial Pero yo les doy Estimado que si Llegaria para Estas fechas de halloween O el dia de muertos Vale Simplemente pues Es cuestion de paciencia Crack Simplemente pues Es eso vale Otra cosa Que tambien tendriamos Vendria siendo Este diseño De roya legendaria De diamantes En el cual Esto ya es Algo antiguo Que habia llegado A la region de Vietnam Paso esto a mostrarles Porque muchos de ustedes Preguntan sobre Si es posible Que algun dia Pueda llegar A nuestra region Miren Posiblemente si Tables no Cantidades tan altas De diamantes Como 10 mil Que aqui puede sacar Pero si A lo mejor Algo asi Vemos que tambien Hay premios secundarios Como la M4 Grifo dorada La Scarcupido Que ya ni me recuerde El momento que pasa En la TAM Pero bueno Y otros premios Ahi implementados Pues si es posible Que este llegando A nuestra region Sin embargo Pues no creo Que sea pronto Sinceramente Conociendo a Free Fire La TAM Si esto mete Algun dia No creo que sea pronto Vale Pero bueno Un futuro Y eso seguro Que va a pasar Este llegando Un skin De la 2 tiros Evolutiva Pero por el momento No es un hecho Vale Simplemente Quédense con eso Tengan cuidado Con esa mala información Vale Y bueno Ya como ultima novedad Tendríamos la incubadora Tendríamos la incubadora 3 en 1 En el cual En la región De Brasil Empiezan los rumores Oficiales Sobre moderadores Preguntando De que incubadora Quieren que regresen Como 3 en 1 O individual Entre ellas Pues la de los criminales Luna sangrienta MP40 Los dinos Las famas Que pues bueno No son incubadora Pero existe el pergamino Y entre otras más Pues si Esto mismo pasaría Con la tangente En incubadora De trajes 3 en 1 Estoy seguro Que va a llegar A finales de este año Siendo exactos Pues de ahí siempre Que ya falta Muy poco tiempo GT Entonces pues si Simplemente es eso Muchos preguntan De cual están llegando Pues miren La yin yang Luna sangrienta Y criminales Son de los mas pedidos Entonces pues Esas posiblemente Estén llegando Si o si Vale Pero pues si Simplemente Es paciencia gente Para cuando sea Anunciado de manera oficial Que todavía falta tiempo Pero pues hay que esperar Vale Pero pues nada más gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado Si su video Regalenle su epic like Uno pues nada Mañana con video Influorativo Bye